27 de octubre del 2014, son las 13 con 6, una con 6 minutos de la tarde. Aquí viene la blanquita, con la segunda remesa de plantas, ¿no? Que van al computero, saliendo del poblado de Luis Echeverría. Lleva 80 plantas, 80 plantas de a 14 kilos cada una, estamos hablando 8 por 4, 32, 1,120 kilogramos, 1.12 toneladas.